Te voy a contar un corrido de verdad De un buen, normal, trabajador, postal Vivía en la vecina, junto con la mamá Nunca hecho, maldad, pero sin vida social Años sin precar, vida limpia sin tomar Parecía wey, normal, sin el visio o droga Pero bajo el factor, no sentía completo Tu poder nunca volvió, tu poder nunca coxió Fue pueroso, se apliquió, le falló sus premios Sacro y el cambio, salió gritando Soltú, mató Mato todos Soltú, mató Dios me mandó Fue pueroso, se apliquió Le falló sus premios Se trenó y el cambio Salió gritando Enfrente del espejo con una baja Se cortó una equis En la frente salió Van hacia acá Soltú, mató Mato todos Soltú, mató Soltú, mató Soltú, mató Soltú, mató Soltú, mató